Hola chicos, muchos usuarios de iOS se han quejado recientemente del sobrecalentamiento de su iPhone, especialmente después de actualizar a iOS 16. Entonces, hablemos sobre cómo arreglar el sobrecalentamiento del iPhone en este vídeo. Método 1. Asegúrese de que los accesorios sean originales. Tenemos un cable de iluminación y un cargador aquí. Asegúrate de que los accesorios que compres sean auténticos. De lo contrario, dañarán su iPhone mientras se está cargando. Método 2. Intente cerrar todas las aplicaciones. Presione los botones de inicio dos veces. Cierra todas las aplicaciones que hayan lanzado anteriormente. Al reducir la carga de trabajo del procesador, puede evitar que se sobrecaliente y agote la batería demasiado rápido. Método 3. Recuerde eliminar los widgets innecesarios. Debe tener en cuenta que los widgets se actualizan continuamente cuando está en su pantalla de inicio. Le ayudará a liberar espacio en la CPU de su iPhone si elimina los que no son necesarios. Método 4. Comprobar el estado de la batería. Solo tienes que ir a la configuración. Encuentra la batería. Salud de la batería. Verifique que su batería esté saludable o no. Si su batería es vieja o está defectuosa, su salida de energía puede ser inconsistente, lo que provocaría que descargue mucho calor y caliente su teléfono. Método 5. Reinicia tu iPhone. Esta es una buena manera de darle un descanso al procesador de su teléfono. Actualmente estoy usando un iPhone 8 Plus. Simplemente mantenga presionados los botones de encendido y volumen durante unos segundos. Mueva el icono de encendido a la derecha. Deje que el iPhone se enfríe durante unos minutos. Después de esperar al menos 10 minutos, mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos. Luego suéltelo cuando vea que aparece el logotipo de Apple. Se reiniciará. Método 6. Intente usar el modo de bajo consumo. En la configuración D. Toca batería. Encienda el modo de bajo consumo en la parte superior. Cuanto más tiempo esté encendida la pantalla, más calor generará y consumirá más energía de la batería. Los problemas del sistema a veces pueden causar el sobrecalentamiento del teléfono móvil. Así que recomiendo encarecidamente usar RayBolt para reparar su iPhone. Conecta tu teléfono. Haga clic en el botón verde de inicio de la interfaz. Elija la reparación estándar. Si su teléfono no ingresa automáticamente al modo de recuperación en este momento, aparecerá la página de ayuda del modo de recuperación. Siga las instrucciones para ingresar al modo de recuperación. RayBolt coincidirá con el último firmware de iOS para usted. Luego, haga clic en Iniciar reparación estándar. La reparación estándar está actualmente en curso. Solo toma alrededor de 10 minutos. ¡Felicitaciones! Echemos un vistazo ahora. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Suscríbete al canal Tenorsare Spanish para más tutoriales. Hasta la próxima.